dios le bendiga mi gente antes de iniciar el vídeo recuerda suscribirte y darle a la campanita de notificaciones y déjame tu opinión y tu nombre en la caja de comentarios para saludarte en el próximo vídeo con dios mediante quiero enviarle un saludo muy especial a manuel jiménez gregory lebron johnny peña bebo acá rafael oliel jose peña anderson rabero ronald castro jose manuel paredes yan carlos finales nito tv edison cueva mateo 023 freddy mercedes la prenda de mc de parte de jason rodríguez alben y jiménez bus rd alvin tejada los demás saludos están al final del vídeo quédate para que escuche tu salud dios le bendiga a mi gente youtube hoy les voy a hablar sobre lo que sigue los escados japoneses para firmar un pitcher quédate hasta el final del vídeo para que sepas que estiguen los japoneses para firmar un pitcher firmar con los japoneses es una opción que busca mucho prospecto luego de tener edad avanzada debido a que firmar en la liga americana requiere de juventud y talento sin embargo en los japoneses le dan la oportunidad a los prospectos de firmar con una edad avanzada para ir a jugar béisbol en japón por eso hoy te traigo cinco cosas que siguen los japoneses para firmar a un pitcher mira el vídeo completo y déjame tu opinión en los comentarios número uno que sea alto y tire duro a los japoneses les encanta los pitchers de mayor estatura de 6-3 en adelante eso es un criterio que ellos tienen con respecto a los pitchers por otra parte les encanta que tiren duro de 95 millas en adelante para firmar a los japoneses no se requiere obligatoriamente ser joven con respecto al béisbol un pitcher de 28 años puede firmar con ellos sin ningún problema si realiza el trabajo que ellos les piden en grandes ligas hay algunos prospectos que firmaron tarde con los japoneses y lograron pasar a la liga americana para jugar en mlb en caso de que el pitcher no sea alto no será un impedimento para firmar con los japoneses aunque a ellos le encantan los pitchers altos y el pitcher bajito lanza de 95 millas en adelante también puede firmar con los japoneses así que si eres pitcher de la avanzada y estás ready también puedes realizar el try out con los japoneses los japoneses pagan en dólares y el dinero es libre de impuestos y han dado contratos hasta de 500 mil dólares número 2 que lance strike a los japoneses les gusta mucho que los pitchers lancen strike el pitcher que lanza duro y strike siempre estará en la mira de los scouts japoneses aunque tenga 26 años de edad los japoneses son tan aficionados con los strikes que ellos le ponen como práctica a los pitchers que lancen 100 picheos de strike y los picheos en bola no cuentan hasta que el pitcher no lanza 100 picheos de strike no termina todo esto ellos lo hacen con la finalidad de que el pitcher no falle la zona de strike así que si quieres hacer try out con los japoneses debes concentrarte en tirar duro y strike para que puedas agradarle de lo contrario aunque el pitcher tire duro no será del agrado para ellos si no lanza strike antes de realizar un try out con los japoneses practica bien la zona de strike y todos los picheos secundarios para que puedas tener éxito en la evaluación la liga japonesa es bastante buena es la segunda potencia luego de mlb en ocasiones dan bonos de firma hasta de 500 mil dólares dependiendo del cual sea el prospecto número 3 que tenga capacidad de lanzar y madurez a los japoneses les gusta que los pitchers que aspiren a firmar un contrato con ellos posean capacidad de lanzar y madurez debido a que cuando ellos lo firman es para llevárselo inmediatamente para japón por eso les gusta los prospectos de la avanzada y con gran experiencia en el béisbol para que así puedan realizar el trabajo correctamente que se le pide la liga japonesa la cual es una liga de alta gama en japón hay ligas menores y grandes ligas para llegar a grandes ligas en japón también requiere de mucho esfuerzo si quieres firmar con los japoneses debe prepararte lo más que pueda jugando juegos de desarrollo para que adquiera veteranía recuerda que la veteranía es una característica que debe poseer todo pinche de la avanzada debido a que tiene mayor tiempo que los demás jugando a béisbol número 4 que sean real y agentes libres a los japoneses les llama mucho la atención los peloteros real y aquellos que son agentes libres de cualquier equipo de mlb debido a que real y ya tiene experiencia en el juego y ya han sido profesionales ellos se fijan en los números que dejó el prospecto estando en la organización antes de ser votado y con respecto a esos números y las habilidades que posee el prospecto actualmente ellos lo firman un rally que lance 97 o 95 millas mira 63 es una firma casi seguro en los japoneses digo seguro porque nada en la vida es seguro excepto la muerte y la venida de cristo así que si eres y todavía posee grandes condiciones puedes realizar el trayado con los japoneses para que ellos determine si te pueden firmar o no aquello que no son real y como le dije anteriormente sólo tienen que lanzar de 95 millas en adelante y con la ayuda de dios podrán lograr su firma si le interesa a los escudos de los japoneses número 5 que tenga hábito de trabajo todo piche que desea firmar con los japoneses debe tener un gran hábito de trabajo debido a que la práctica de los japoneses son bastante fuente porque los japoneses cuando firman un prospecto primero lo preparan bien aquí con trabajo duro y luego es que lo envían para japón todo piche el que desea firmar con los japoneses debe tener el hábito de correr para que adquiera mucha resistencia y puedas aportar la práctica en el complejo no te digo esto con la finalidad de asustarte sino para que te vayas preparando si tu sueño firmar con los japoneses también debes estar acostumbrado a lanzar mucho picheo ya que los japoneses lanzan mucho picheo para mejorar la zona de strike muchos me han pedido que haga un vídeo acerca de una sombra negra que le sale a los piche en el codo y le impide firmar en ocasiones si quieres que haga ese vídeo déjamelo en los comentarios y haré un vídeo relacionado a esto bueno mi gente esto fue todo por hoy espero que le haya gustado el vídeo no olvide suscribirse y darle like a nuestro contenido que dios lo continúe bendiciendo a todos en breve iniciamos con los saludos que faltaron quédate para que escuche tu saludo un saludo para darlin gt darlin garcía gregory encarnación víctor alfonso darwin 0103 alex gt luis angelaria wilson abad alber herrera miguel liendo fernanda agustina juan andrés mercados ricky mercedes andrés juniors finales brandon albis vallejo wilkin luís guadner sánchez antonio fuente de venezuela andy moreta y leonardo local y polanco que es mi ventura joan cel javier o'nil 1977 darlin tamares darlin son calvecio 1926 edith rosario la romana y moisés guerrero dios le vendía grandemente a todos